Bueno compañeros, después de la reunión con los grupos sociales y distintos movimientos políticos, hemos llegado a la confección del petitorio para la marcha de este fin de semana. Vamos a marchar para pedir las siguientes cosas. Leo la carta. En representación de los movimientos sociales sindicales, colectivos antifascistas y otras organizaciones políticas que representan al pueblo de Chile, a su excelencia el presidente de la república y a su excelencia el presidente electo Gabriel Boric, les hacemos el siguiente petitorio. Número uno. Exigimos el derecho a la vivienda digna, a la vivienda gratuita y que todo ciudadano en Chile tenga una casa donde vivir y toda familia tenga una casa donde vivir pagada por el Estado, construida por el Estado y otorgada por el Estado a los ciudadanos. En el punto número dos. Establecemos compañeros, la necesidad urgente de terminar completamente con la explotación de la industria maderera en el sur de Chile que atenta contra el medio ambiente y expropia su territorio a las comunidades mapuche autóctonas. ¿Sí, señor Izquierdo? ¿Tiene una pregunta? Sí, compañero presidente de la asamblea, yo quisiera informarle que si queremos derecho a la vivienda digna, gratuita, para todos los chilenos, etcétera, 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 como usted también está diciendo, no podemos terminar con las forestales porque las casas se construyen con madera. Incluso si las hacemos de cemento, de ladrillo, vamos a necesitar madera para los moldajes, por una pila de cosas. Se necesita madera para las niveletas, lo que sea. Entonces yo le digo con mi experiencia en construcción que está súper difícil que al mismo tiempo construyamos casas para todos los chilenos mientras al mismo tiempo acabamos con el negocio maderero de la oligarquía explotadora extranjera. ¿Vos estás haciendo este facho, Hugo? En este facho. Voy a seguir leyendo el peritorio. Voy a hacer caso omiso de las tonteras que dice este facho. Punto número tres. Exigimos como pueblo la no construcción ni proliferación de ningún tipo de plantas de energía que sean hidroeléctricas o termoeléctricas dado que dañan irremediablemente el medio ambiente además de servir a los grandes capitales extranjeros. Punto número cuatro. Exigimos una disminución de los precios de la energía dado que los chilenos nos encontramos en condiciones paupérrimas por este sistema capitalista explotador y no podemos pagar nuestras cuentas de luz. Por lo tanto pedimos que el Estado subsidie, disminuye, rebaja o use control de precios para controlar el precio de la energía, compañeros. Sí, señor Izquierdo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, señor Izquierdo? Señor Presidente de la Asamblea, con todo respeto y sin ánimo de molestar a los compañeros aquí presentes en la reunión, a mí me gustaría saber cómo lo vamos a hacer para que haya energía y para que la energía sea barata y podamos pagarla si nosotros mismos estamos pidiendo que se acaben las centrales termoeléctricas y las hidroeléctricas. Incluso si pusiéramos energías renovables nos demoraríamos mucho tiempo en implementarlas y además serían mucho más caras de implementar. No tenemos los recursos para hacer eso. ¿Cómo lo hacemos, señor Presidente, para cumplir con esas dos cosas? Para tener energía barata para el pueblo y eliminar las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas. Por favor, señor Presidente, si usted me pudiera explicar cómo lo vamos a hacer o cuáles son los plazos, por último, que ponemos para ese tipo de reconversión. Bueno, compañeros, ya saben ustedes, no hay que hacerle caso a este señor Izquierdo que interrumpe para decir por las tonteras fascistas. Vamos a seguir con el punto número 5 de la agenda que establece la necesidad de la nacionalización y estatización de los recursos naturales, principalmente el agua, que deje de ser un recurso explotado y utilizado por las industrias alimentarias como son las agroindustrias de la producción de palta y otro tipo de frutos que consumen nuestra agua y el vital recurso queda lejos de las manos de nuestros trabajadores y de las clases proletarias. En el punto número 6 exigimos que el Estado se ocupe de la inflación en la alimentación. Los salarios no están alcanzando para comer y eso ocurre dado que los empresarios no nos pagan lo suficiente. Por lo tanto, queremos un aumento de los salarios mínimos además de un control de precios, subsidios y fijación de precios en el ámbito de la alimentación y la canasta básica. ¿Qué quiere ahora, señor Izquierdo? Señor Presidente, lamento interrumpirlo por tercera vez, pero con todo respeto, si nosotros nacionalizamos el agua y la repartimos entre los obreros que de todas maneras se lo merecen y necesitan un presupuesto abotable, un vital recurso para seguir subsistiendo y se la quitamos a los cultivos de los alimentos que nosotros mismos compramos, va a ser muy difícil que en el futuro podamos comprar alimentos, por mucho subsidio y control de precios que se ponga, van a estar carísimos si es que hay. Entonces, yo le pediría, señor Presidente, que estableciéramos entre estos dos puntos algún plan de acción porque no parece viable. No parece viable y no sé si quiero llevar a mi gente a la manifestación de este fin de semana con un petitorio tan contradictorio, señor Presidente. Bueno, así no se puede, así no se puede. Vamos a reunirnos nuevamente para formar un petitorio que sea más coherente con todos los movimientos sociales los grupos colectivos antifascistas y los diversos movimientos que representan al pueblo de Chile.